Música Amigos, acabo de conseguir el último estilo de la mochila calavera de 100 kilates El cual se ve bastante bien Y lo hice con un pequeño hack para poder hacer todas las misiones Y aparte conseguir todas las eliminaciones En este video te voy a explicar como Bueno amigos, para poder conseguir la skin as dorado Y a la vez poder obtener la mochila calavera de 100 kilates Tendremos que haber terminado todas las misiones del evento de los más buscados Una vez que tengamos la mochila nos va a abrir una misión Tenemos que hacer 100 bajas en total Son muchísimas pero les voy a enseñar un método Después de eso va a haber una etapa más La cual nos va a decir que tenemos que conseguir una victoria campana En este método te voy a enseñar como hacerlo con bots Lo que vamos a hacer es un lobby con puros bots Vamos a tener que agregar a las cuentas que estás viendo en pantalla Para que así podamos unirnos a su lobby Y una vez que estemos dentro le vamos a poner que estamos listos para buscar la partida Una vez que estemos dentro de la partida van a ser todos bots Y lo que vamos a hacer es conseguir el máximo cantidad de eliminaciones que podamos Más o menos yo tenía una próxima entre 17 y 20 kills por partida Lo cual hacía esto bastante rápido Una vez que tenemos todas estas kills conseguimos la victoria campal Y con eso tendremos el estilo final para la calavera de 100 kilates Así que corran a hacerlo antes de que lo parchen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!